Adentro solo Dímelo todo No estés tan solo, na-na-na Deja todo y ven pa' acá Adentro solo, dímelo todo No estés tan solo, na-na-na Deja todo y ven pa' acá Miss California I just wanna know ya I just wanna tutu, tutu with you Miss California I just wanna love ya I just wanna tutu, tutu with you Tómame negresa, mueve tu cabeza Mueve esta negresa, tú mi cabeza Bessas contigo, mero amor No me digas que yo perdo tu Tómame negresa, mueve tu cabeza Mueve esta negresa, tú mi cabeza Bessas contigo, mero amor No me digas que yo perdo tu Aquí y ahora, mi creadora Siente mi aroma, na-na-na Jueve tu cuerpo, ven acá Aquí y ahora, mi creadora Siente mi aroma, na-na-na Jueve tu cuerpo, ven acá Miss California, I just wanna know ya I just wanna tutu, tutu with you Miss California, I just wanna love ya I just wanna tutu, tutu with you Tú mami negresa, mueve tu cabeza Mueve tu negresa, tú mi cabeza Besas contigo, meu amor No me digas que yo perdo tu lado Tú mami negresa, mueve tu cabeza Mueve tu negresa, tú mi cabeza Besas contigo, meu amor No me digas que yo perdo tu lado Tómame negresa, mueve tu cabeza Mueve tu negresa, tú mi cabeza Besas contigo, besas contigo, meu amor No me digas que yo perdo tu lado I've been looking for somebody to love I've been looking for somebody to love I've been looking for somebody to love Somebody to love Somebody to love Yeah I've been looking for somebody to love I've been looking for somebody to love I've been looking for somebody to love Somebody to love ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!